La Gendarmería Nacional pudo detener finalmente a Federico Morenita Marín, este narco, jefe narco, que estaba prófugo desde el operativo Zapucayta, con aquel operativo que terminó con la detención del intendente de Itatí, del viceintendente y del comisario. Bueno, Marín era uno de los jefes narcos que justamente proveía la droga que llegaba desde el Paraguay y que después terminaba, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en la Villa 1114, que fue lo que originó de alguna manera esta causa que está llevando adelante el doctor Sergio Torres en la justicia federal, y que tenía justamente a los cabecillas, al gordo Saucedo, y en este caso a Federico Marín, prófugo desde hace bastante tiempo. Bueno, en el día de hoy la Gendarmería lo pudo encontrar porque estaba visitando a su familia, la información que tenía la Gendarmería que estaba escondido en el Paraguay y que de a ratos venía a la Argentina y venía a visitar justamente a su familia. Tuvo ese dato, lo esperaron y finalmente lo detuvieron. En un momento quiso escaparse, quiso incluso tomar como rehén a la pareja de una vecina de él, pero finalmente, y pese a la resistencia, a los gritos de sus familiares, fue detenido por Gendarmería y ya fue trasladado a la capital de la provincia de Corrientes, está alojado ahora en el escuadrón de Gendarmería y va a esperar seguramente ser trasladado a Buenos Aires. Es un hombre por el cual había un pedido de recompensa de cerca de 500.000 pesos y que hasta incluso estaba siendo también buscado por la justicia de otras provincias, de Tucumán y de Chaco, donde su organización, su banda, tenía justamente ramificaciones y la droga que traía el Paraguay llegaba justamente a esos puntos y era distribuida en esas provincias. Así que, Paula, un avance realmente importante en esta causa. Estamos viendo imágenes del momento de la detención, lo que vos nos estabas contando, el momento en el que la Gendarmería lo sube al patrullero, a la camioneta y se lo lleva detenido después de este operativo que vos nos estabas marcando.